Número 12, Aitana de la Ilusión, ponderoso espectáculo de Chapala en amanecer de la península. Su criador, criadero, la ilusión, su propietario, criadero, calla, la monta, Jonathan Rodríguez. Número 12, Aitana de la Ilusión, ponderoso espectáculo de Chapala. Número 13, Encantadora de Monterrey, Tifón de Monterrey en Samaritana de Monterrey. Número 25, Pimienta de 3C, ponderoso espectáculo de Chapala en ponderosa bella dama de 3C. Número 12, Pimienta de Monterrey. Número 15, Pimienta de Monterrey. Número 25, Pimienta de Monterrey. Su propietario, criadero Cállala, monta José Gabriel Martínez Inicia su prueba individual con el número 12, Aitana de la Ilusión Con 42 meses de edad y con un registro certificado de Azokawa Es una hija de Ponderosa, espectáculo de Chapala En amanecer de la península, imperial de Santa Gertrudis, su abuelo materno Su criador, criadero La Ilusión, su propietario, criadero Cállala Pastín Cállala en Río Negro, monta Jonathan Rodríguez Con el número 12, Aitana de la Ilusión Bueno, y entonces, ¿cómo cruzar este tipo de líneas genéticas que tienen esa importancia en la sangre, doctor? Bueno, pues por ejemplo nosotros, la Aurora Tenemos ahora una potranca y un potro con dulce sueño de Lusitania El mejor reproductor de la historia del paso fino Y reproductores que tienen un factor Y muy importante O sea, caballos que están dando reproductores Campeones, potros campeones En los diagonales, lo estamos viendo con Rey de Reyes Y bueno, hablar de dulce sueño Pues tiene muchos campeones a nivel nacional e internacional Tantos machos como hembras Entonces, ¿qué hay que buscar cuando uno va a comprar un embrión? Una yegua Que ella sea excelente en pista Que su mamá, su abuela Pues si no son las campeonas Que desciendan de algún campeón Porque lo que uno busca en la descendencia Es que se repita alguno de los ancestros Que tienen cada uno en su genética Bueno, líneas maternas que marcan la diferencia Sin ninguna duda Cuando vemos este fenómeno De ejemplar Llamada la Aitana de la Ilusión Con 42 meses Una yegua hija de espectáculo de Chapala Una yegua que en alguna oportunidad Hablando con Alex Cano Decía El mundo de los casos es eso Y es también el comercio Al final terminó saliendo Pero él tenía una expectativa enorme De poder competir esta yegua Hoy en día hace parte del gran estafequino Del criador Cayalá Con Jonathan Rodríguez Pero esta es una yegua sin ninguna duda Diferente, además campeona mundial, ¿no? Y tiene una consistencia genética espectacular Porque ella es hija Del amanecer de la península Que también ganó con Alex Cano Una yegua muy buena Y su abuela La Anastasia de Santa Gertrudis Fue campeona mundial a la cuerda Y catalogada por muchos Como una de las mejores hijas de patrimonio Entonces ella también Es una demostración Que cuando uno empieza a buscar Banco genético materno Obtiene con grandes reproductores Como espectáculo Estos grandes resultados Básicamente y en conclusión Doctor es La yegua que tenga Mamá, abuela O bisabuela Ojalá campeonas Y que dé hijos campeones Es un banco genético Es un poco la explicación Totalmente Y buscarlo con los reproductores Que le hemos visto En sus crías Que produzcan machos Yo cuando escojo un reproductor Lo primero que veo En vez de ver sus crías hembras Veo solo sus crías machos Y el que da macho Les pongo todo el criador Consejo del doctor Manuel Bejarano Ahí está Ana De la ilusión ¿Dónde están? ¿Dónde nos ven? Cuenten pues Para saludarlos En nuestro chat en vivo Melisa está atenta A toda la gente Que está conectada Con nosotros En este momento Más de 12 mil Comosos, fineros Apasionados, enfermos Por nuestro amado Caballo de paso Gracias a todos Los que han hecho parte Desde cualquier parte del mundo Viendo esta transmisión Acompañándonos Y nosotros Permitiéndonos a nosotros Ser la compañía Que ustedes necesitan Para vivir esta hermosa pasión Que se llama El caballo de paso Nos sentimos muy orgullosos Fedequina se ha hecho Un trabajo enorme Y nuevamente Pereira Haciendo Un gran evento Equino Haciendo Quarrollo de paso Haciendo Paso individual se presenta Pimienta de 3C Con 36 meses de edad y con un registro certificado de as de paso Es una hija de ponderosa espectáculo de Chapala en Ponderosa Bella Dama de 3C Su abuelo materno, quinto elemento de Paso Hondo, Criadores Fabio Humberto Castro, Carlos Guillermo Tling, su propietario, Criadero Cállala Ejemplar que pasa en el Criadero Cállala en Río Negro, Monta, José Gabriel Martínez Número 25, Pimienta de 3C Bueno, les voy a entregar entonces el salto de millonario de la Marquesa Muy fácil y muy sencillo Muy fácil y muy sencillo Les voy a dar el whatsapp de suscaballos.com ¿Cierto? Para que usted pueda enviar una foto La foto es muy simple y muy sencilla Viendo la transmisión Viendo la transmisión ¿Cierto? Le dice a la señora o a la que tenga acompañante O a su esposo si usted quiere Nos manda una foto viendo la transmisión Y con el pantallazo de que ya descargó la aplicación de la Marquesa Con el pantallazo de que ya descargó la aplicación de la Marquesa ¿Cierto? Muy fácil y muy sencillo Una foto viendo la transmisión Y mandan al siguiente whatsapp La foto Con el pantallazo de La descarga de la aplicación de la Marquesa Más 57 302 795 1616 Ese es el teléfono de whatsapp de suscaballos.com Más 57 302 796 1616 Y en este momento María Alejandra va a estar pendiente y atenta al chat en vivo De fedequinas.org Para que usted responda a la siguiente pregunta El que primero conteste y le mande la foto a ese whatsapp que acabo de dar A María Alejandra Se va a llevar el salto de Millonario de la Marquesa El hijo de Millonario de JH La Aurora de HH Escriban las 8 yeguas que van al campeonato nacional del 2024 Las 8 yeguas que van al campeonato nacional del 2024 Del paso fino colombiano Escríbanla ya El que primero escriba será el ganador del salto Evidentemente tendrá que mandar la foto que acabamos de pedir Unidas Y Unidas 12 Der Bueno Que yegua ha sacado Gabrielito, Mardín Gabrielito Que maestro Que maestro por Dios Está de locos este campeonato Joven del paso fino colombiano en las hembras Y me dice María Alejandra que se explotó el chat Que locura Con la respuesta de las ocho yeguas que van a ir a Participar en este campeonato nacional Al whatsapp que les di Van a dar la foto viendo la transmisión Y con el pantallazo de las cargas de la aplicación De la Marquesa y les vamos a entregar el salto De millonario de la Marquesa Señoras y señores la categoría la número 66 Ellas son las potrancas en proceso Encontramos una potranca De muy buen ritmo Una potranca de bastante polimento De muy buena ejecución en su tren anterior De muy buena elasticidad en sus posteriores Una potranca Que la hemos visto caminar diferente La verdad Una potranca Que a esa corta edad Ser capaz de manejar Esa alta frecuencia Alta frecuencia Pero con claridad Con sostenimiento Que no genera dudas Detalles Detalles Pueden tener Porque no hay caballo perfecto Pero la verdad Siendo justicia Una potranca Que camina Lindo Que camina Con finura Con pulimento Con energía Con vitalidad Y muy bien llevada En su proceso de adiestramiento Campeona joven La número 12 Consideramos Para el primer puesto Otra potranca De bastante finura Otra potranca Que también Maneja buena frecuencia Que también Tiene buen ritmo Que también es suave Que también es cómoda Que hace una muy buena prueba individual Quizás no con la frecuencia Quizás no con esa vitalidad Pero sí con las características De suavidad De claridad De sostenimiento Y de naturalidad La número 25 Es el primer puesto Y la potranca Que más se asemeja En condiciones A estas dos Es una potranca De muy buen proceso De adiestramiento Una potranca Con comodidad Con comodidad Por su boca Con estabilidad En su cabeza Con finura Se alza el título De campeona joven En la modalidad Del paso fino Aitana De la ilusión La hija de Ponderosa Espectáculo De Chapal En amanecer De la península De propiedad Del criadero Calle a la bajo La conducción De Jonathan Rodríguez La cita azul Del primer puesto Para Pimienta De 13 Ponderoso Espectáculo De Chapal En Ponderosa Bella Dama En De propiedad Del criadero Calle a la bajo La conducción De José Gabriel Martínez La cita roja De segundo puesto Para Irina De los dos leones Barba roja De Latania En Catarina De Juan Andrés Rojas Propiedad Del criadero Marichu Bajo la conducción De Leazar Darío López Romero Cinta amarilla De tercer puesto Para el ejemplar Número uno Buenamosa De Alcalá Recital De Lusitania Buena suerte Del refugio Propiedad Del criadero Alcalá Bajo la conducción De César Augusto Zuluaga Cuarto puesto Y con ustedes Damas y caballeros La campeona joven De la nacional Fedequinas 20-24 En la modalidad Del paso fino Aitana de la ilusión Le recordamos Al público presente De manera reiterativa Una vez más Los eventos De talla Internacional 15-16 14-15-16 En el marco De la feria nacional